Son alumnos del Centro Escolar Refugio de la Paz en Santa Tecla. Después de un proceso de selección, ellos fueron incorporados al aula acelerada, una modalidad de educación impulsada por el gobierno en el marco del plan El Salvador Seguro. Un niño de tercer grado tiene 11 años. Este niño ya debería de estar en quinto grado, pero está en tercero. Entonces lo que pretendemos con esta estrategia es que este niño desarrolle las competencias necesarias para poder ser matriculado el próximo año en quinto grado. Para estos alumnos es un gran reto y se comprometieron a dar lo mejor para avanzar en sus estudios. Esperamente aprender algo más y pasar a octavo grado. Sí, más ocupado, pero siempre agradecerle a Dios y darle para adelante. Seguir adelante, para un futuro mejor. Los padres de familia aplauden esta iniciativa. Dicen que de esta forma sus hijos invertirán su tiempo en algo positivo. Beneficien mucho porque así se alejan de andar en malos pasos, en malos pensamientos. En Santa Tecla es la primera escuela que cuenta con esta modalidad de estudio y según las autoridades de educación, a nivel nacional es un aproximado de 100 que trabajan de esta forma. Carlos Lima, Telenoticias 21. Desfinalización.